Hoy estamos realizando la tercera jura fenotípica en manos de nuestro gran jurado Patricio Aspiasi que viene de Jerez for Mesopotamia a acompañarnos para hacer esta última jura de la cuarta prueba. Así que bueno, en pleno trabajo en este momento atrás nuestro realizando la jura. Bueno, en estos momentos o entonces están definiendo ustedes quienes van a ser los toros consagrados de esta nueva edición del Sertama. Sí, hoy termina la prueba porque con los puntos que sacan los toros en esta última jura fenotípica ya podemos cerrar todos los índices y hoy por la tarde se declara el ganador de la prueba y los toros que han superado la misma. Bueno, vemos toros en muy buenas condiciones. La tarea que está haciendo el jurado es clasificarlo en dos grupos para después sí estrechar un poco más los márgenes del jurado y en ese caso lo utiliza el ganador. Tal cual, siempre las juras fenotípicas se dividen primeramente a la torada en dos, en dos grupos, en A y en B, luego del A sale el grupo 1 que serían los toros más destacados, el grupo 2, 3 y 4 de la primera división en B. Bien, y en este caso son toros que ya han pasado también por pruebas que han tenido que ver con el laboratorio y además la condición de diversas cuestiones que ustedes evalúan también en el marco de este Sertama. Sí, claro, estos toros ya tienen todas las mediciones hechas en cuanto a área de ojo y bife, grasa dorsal, grasa de cadera y grasa intramuscular, circunferencia y clótar y calidad seminal. Aumento de peso y el último índice que nos falta para terminar la prueba hoy es el índice fenotípico que sale del conjunto de las tres juras fenotípicas que hemos realizado este año. ¿Qué les ha dejado en este 2021 que ha tenido muchísimas cosas y nuevamente un trabajo muy arduo en pandemia como para juzgar desde la organización lo que se ha hecho en el marco de este Sertama? Sí, cada prueba tiene su condimento diferencial, la 20 y la 21 signada por esta pandemia, por este problema de falta de compartir que era uno de los aspectos más importantes en las pruebas anteriores, de compartir con todos los criadores. lamentablemente no se puede dar esa condición, pero nos deja como todas las pruebas más aprendizaje y desafíos a futuro, netamente las razas se comportan muy bien, el estado de los toros habla por sí solo, así que nosotros muy contentos de estar llegando al final de esta cuarta prueba. Bueno, ustedes eligieron esta raza que tiene un trabajo muy interesante que a veces no se ve en el día a día desde que estos toros ingresaron en diciembre pasado y han transcurrido este trabajo de adaptación. ¿Cómo ha sido? Porque sabemos que en la cuestión de las pasturas nuevamente por la saquía ha sido bastante difícil, han tenido que hacer trabajo de suplementación. Sí, en este momento los toros están con suplementación en base silo de maíz, en una pastura de grama diferida, pero con el objetivo de ganancia de peso propuesto, obviamente si estarían solamente en diferido no llegaríamos a las ganancias de peso propuestas, por lo tanto tienen una suplementación con silo de maíz, pero estuvieron todo el verano entre pastura de gato, en grama y sorgo, sorgo forrajero, sin suplementación y bueno, con la llegada del invierno y este invierno que no deja de ser atípico, pero ni una sola precipitación importante, los verdeos no daban la cantidad de materia seca, entonces el tiempo de ocupación de los verdeos fue menor, por eso vuelven a diferir con suplementación en este momento. Bien, para el final entonces sacan una muy buena conclusión, imaginamos que ya deben estar pensando más allá del cierre de todo esto, que va a concluir con un remate en la edición del año que viene, ¿no? Sí, ya estamos hablando con la Comisión Jerez por Centro Oeste, para la nueva ejecución de la prueba pastoral. ¿Esto va a concluir, decíamos, con un remate de Consignaciones Córdoba? Claro, el remate es el lunes 27 de septiembre, con el martillo de Pedro y Eduardo Pérez, Consignaciones Córdoba, en las instalaciones de Sociedad Rural de Jesús María.